La palabra a Josecho Minazza, que es profesor de la Universidad Autónoma para que inicie esta inauguración. Buenos días a todos. Bienvenidos a tres lugares simultáneos. Buenas tardes y bienvenidos a tres lugares simultáneos. A la Fundación Yehudí Menúje, a la Universidad Autónoma de Madrid y a la ciudad de Miraflores de la Sierra. Bienvenidos a la Fundación Yehudí Menúje en España, la Universidad Autónoma de Madrid y la Municipalidad de Miraflores de la Sierra. Os doy la bienvenida con los tres sombreros simultáneamente. Soy profesor de la Universidad Autónoma, soy ciudadano de Miraflores de la Sierra. Pero soy además un fan enamorado de la Fundación Yehudí Menúje en la que llevo más de una década colaborando. Bienvenidos a tres lugares simultáneos. La ciudad como un ciudadano de la Municipalidad de Miraflores de la Sierra. La ciudad como profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. La ciudad como profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Sé por experiencia lo que estas reuniones nos proporcionan a todos. Lo mucho que aportamos a uno de los participantes y lo muchísimo que nos llevamos. Yo sé por experiencia lo importante de este tipo de reuniones. Yo sé que son un foco de recepción, de información y también un foco de ganas. Así es por eso que estamos aquí. Entonces, desearos, desearnos a todos una muy fructífera reunión. Un mejor conocimiento de lo que el arte supone en el desarrollo humano. Y una oportunidad de conocernos y hacernos amigos. Bienvenido a todos ustedes. Y esperamos que el arte sea una forma de mantenernos juntos. Y también una gran oportunidad de crear links entre todos nosotros. Gracias. Muy bien. La palabra ahora a Juan Carlos, que es el representante del Ministerio de Educación. Con lo cual tenemos un convenio marco para acciones de formación, evaluación y para el trabajo de Ceuta y Melilla, que luego te presentaré a los personas que han venido. Bueno, buenos días a todos y todas. Soy Juan Carlos Teres, del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, la Fundación de Estudios de Educación, tiene un convenio que mantiene un convenio entre todos y todos. que tienen colaboración de hace bastantes años. Mi nombre es Juan Carlos Teres, representante del Ministerio de Educación. La Fundación de Estudios de Educación y la Fundación de Estudios de Educación y el Ministerio tienen un contrato desde hace muchos años. El objetivo de ese convenio es el convenio implementado en la ciudad de Ceuta y Melilla. El objetivo de este contrato es la implementación de más actividades en las ciudades de Ceuta y Melilla. Pero también recoge la importancia de los encuentros de formación a nivel de esta campaña. Pero también para recoger la importancia de estos reuniones de entrenamiento a nivel nacional. Así que este espacio es una de esas actuaciones que posee el convenio para favorecer ese encuentro entre los distintos responsables del Programa Musea y del Ministerio de Educación. Finalmente decir que el Programa Museo es un programa muy querido por el Ministerio de Educación. Especialmente por la importancia del valor de la paz, de la convivencia, de la diversidad a través de la metodología del arte y los resultados que desde hace años viene demostrado. Especialmente por la importancia de las artes y la metodología del arte y los resultados que han obtenido durante estos últimos años. Así que nada, desearos una feliz estancia en este encuentro y muchas gracias por venir. Bien, pues pasamos la palabra a Andrés Arjo, que para nosotros es muy importante que hayas podido venir porque es el primer acto de los encuentros que realizamos de los distintos proyectos en que puedes ver un poquito cómo trabajamos para nosotros. Y, pues, yo creo que si puedes compartir vas a ver un poquito el trabajo y el nivel que hace. Sí. Ok, vamos a dar la palabra a Andrés Arjo, que es el representante de la CEPIA, la CEPIA, la Agencia de Erasmus Plus. Y lo agradezco a él por estar con nosotros hoy porque es el primer momento que tuvimos la oportunidad de compartir una reunión con Andrés Arjo. Muy bien. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Para mí es realmente un placer poder compartir con vosotros este rato. Y Andrés es también muy feliz de estar con nosotros hoy y compartir este momento con nosotros. Estimado Presidente de la Fundación, Julio Menujín, Don Antique Barón, estimados colegas de la Universidad de Guatemala en Madrid, del Ministerio de Educación y Fundación Profesional, queridos colegas y amigos. Gracias, Luis. El presidente de la Universidad de Guatemala, CEPIA, que es el presidente de la Universidad de Guatemala en Madrid, de Guadalajara en Madrid. Bueno, Erasmus Plus, como bien saben, es un programa basado en la movilidad, en la cooperación, en el trabajo conjunto entre organizaciones como las vuestras y de todos los rincones de Europa. Aparentemente nada peor que una pandemia que necesariamente limita el encuentro y la movilidad para mantener la actividad del programa. Estamos saliendo de unos momentos difíciles, pero durante este ya más de un año, tan complicado para todos nosotros, el programa se ha mantenido. Y se ha mantenido sobre todo gracias a vosotros, gracias a la capacidad que todos hemos desarrollado para adaptarnos, gracias a que por lo menos la pandemia ha llegado el momento en el que al menos teníamos medios para mantener el contacto, aunque fuera habitualmente. Todos nos hemos hecho expertos, inesperadamente, en plataformas diversas de comunicación. Pero no es lo mismo, ¿no? Todos también esperábamos el encuentro real, que difícilmente puede ser sustituido por el virtual. Pero no es lo mismo, porque todos esperábamos las reuniones físicas, que no pueden ser sustituidos por las reuniones online. Durante este último año, la Agencia Nacional Española, en CEPIE, hemos desarrollado centenares de encuentros y de reuniones virtuales. Este es el primer evento físico al que asisto desde hace más de un año, y creo que será también uno de los primeros del CEPIE. Y bueno, no sabéis además lo que me agrada, lo que me satisface, que sea precisamente en una actividad de la Fundación Yehudi Menuhil, y además en un entorno como este, al que tengo personalmente mucho cariño. Este es, por ejemplo, el primer CEPIE, el primer CEPIE, el primer CEPIE, el primer CEPIE, el primer CEPIE en España. Entonces, él está muy feliz de saber que es una actividad implementada por la Fundación Yehudi Menuhil en España, y el primer CEPIE, que es un lugar que realmente me gusta. Durante los últimos seis años, la Fundación Yehudi Menuhil ha sumado a su ya dilatada actividad varios proyectos de random plus, hasta siete, en los ámbitos de la educación escolar y de la educación de personas adultas. Proyectos con los que ha cooperado con decenas de organizaciones europeas. Proyectos, todos ellos, de gran calidad y de gran alcance. Proyectos dirigidos a la educación a través del arte, para promover la convivencia, la inclusión, para poner en valor la diversidad y para prevenir la exclusión social. En los últimos seis años, la Fundación Español Yehudi Menuhil ha añadido a su actividad, que es bastante enorme, up a siete proyectos internacionales y atmósolos de proyectos basado en el cambio de buenas prácticas y adultos entrenamientos. Todos estos proyectos implican la cooperación de tens de... So far, I know more than 150 entities around Europe, and he's saying that our projects are quality projects, which we think, with a huge reach, projects directed to the education through arts, in order to promote coexistence, inclusion, and to put into value diversity and prevent social exclusion. Desde la Agencia Nacional no podemos estar más satisfechos de los resultados conseguidos y queremos daros nuestra más sincera enhorabuena. La Fundación Yehudi Menuhil representa como pocos los valores europeos comunes de respeto a la dignidad humana, de libertad, de democracia, de igualdad, de Estado de Derecho y de respeto a los derechos humanos, así como los principios de unidad en la diversidad y de reconocimiento y puesto en valor del patrimonio social, cultural e histórico de Europa. The Spanish National Agency thanks us for the obtained results. And we want to... They are thanking us for this work. The Spanish Yehudi Menuhil Foundation represents, like a few entities, the European common values of respect to human dignity, liberty, democracy, equality, state of law, and respect to human rights, as well as the principles of unity and diversity and of the value of social, cultural and historic heritage of Europe. Precisamente, ayer celebramos el Día de Europa, que se pone un momento excelente para resaltar y recordarnos toda la importancia que estos principios tienen. In fact, yesterday we celebrated the Day of Europe, which means, which is a great moment to put into value and to remember the importance of these common principles. Estamos en estos momentos, en los albores de un nuevo programa Erasmus Plus para el periodo 2021-2027. La Comisión Europea y los países miembros de la Unión han querido que sea un programa más grande y más ambicioso, con un presupuesto que prácticamente duplica el que hemos tenido hasta ahora, hasta el año 2020. We are now beginning of the new Erasmus Plus, un programa para que Europa crezca y que tiene como principios básicos la inclusión y la diversidad para llegar a todos, para llegar a organizaciones grandes y pequeñas, para llegar a personas bien integradas socialmente, pero también a las personas que se enfrentan a obstáculos por razones de abandono esculapentrano, por razones de raza, de género o de cualquier otro tipo. El principio básico es también relacionado con la transición digital, apoyando el Plan de Acción Digital Europeo para el periodo 2021-2027, que ha sido algo tan esencial para nuestro mantenimiento durante esta época de pandemia. Principios también como el respeto al medioambiente y la lucha contra el cambio climático, apoyando el Pacto Verde Europeo para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU en Naciones Unidas. Y principios también como la promoción y la participación en la vida democrática y un mayor conocimiento de la Unión Europea. Es también basado en otros principales, como la digital transformación, que ha sido key en estos últimos meses, que ha sido apoyado a la Plan de Acción Digital 2021-2027, la economía social, la social, el ambiente, y la fighta contra el cambio climático, que ha sido basado en el Pacto Verde Europeo, para alcanzar la neutralidad climática en 2050, como la objetiva de la desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y, finalmente, la promoción de la participación en la vida democrática y el conocimiento de la Unión Europea. Bueno, estamos, por lo tanto, en un momento crucial para Planus Plus, también un momento crucial para Europa. Y, bueno, nos queremos encontrar ahí y os queremos encontrar ahí. Y nada más. Muchas gracias y disculpadse, que un poco la ganó. Muchas gracias y nos vamos a encontrar, porque ya estamos trabajando con otros socios para presentar en la próxima convocatoria también algún proyecto, que también será un proyecto diferente, porque vamos a trabajar con los niños y las niñas y todo lo que se trabaja a nivel de capacitación y de formación, que son posiblemente con más necesidades que son niños de centros de educación especial, y todo lo que son aplicar nuevas tecnologías en este año. Así es que nos vamos a encontrar. Bueno, pasamos la palabra a Enrique Barón. Yo creo que casi todos y todas lo conocéis. El presidente de la Fundación Yehudi Menuhin, pero también que, como tiene... Bueno, pues yo tenía tres sombreros. Enrique, no sé, también tiene unos cuantos aquí. Digo también por su vinculación con el Edalmo y con Europa, ¿no? Sí, buenos días a todas y a todos. Me falta el sombrero de ser de Miraflores. Un saludo afectuoso en nombre de la Fundación y especialmente de algunos miembros de la Fundación. Werner Schmitz, que es el que comenzó la Fundación, yo creo que de los veteranos, está Andor, a pesar de su juventud, pero... Y Anabel... Está Leonor. ¿Eh? Leonor. Ah, y Leonor también, perdona. La gente no va a decir. Esto... Bueno, los que empezamos... Werner Schmitz, que fue el que fundó con... Con Yehudi Menuhin, la Fundación Internacional, no ha resistido bien a la segunda vacuna. ¿Eh? Y no ha podido venir. Pero me han mandado un recuerdo, también, Bamián Concelé. Yo sí quiero recordar... ¿Estás escuchando un poco? Sí. Vale, vale, vale. Ok. Y si queremos que todos os salgan a la reunión, queremos que todos os salgan a la reunión, queremos que todos os salgan a la reunión de Réane Schmitz, que es el fundador del programa de Smooser, y a la reunión de Mariano Concelé, representante de la Fundación Internacional de la Fundación Internacional, y también menciona a la gente que ha estado representando los proyectos hace muchos años, veterans, como Andor Tima, aunque se ve muy joven, pero no es. Y... Y... ... ... ... ... ... Y me vino a hablar del programa Muse y de la Asamblea de las Culturas. Y me vino a hablar del programa Muse y de la Asamblea de las Culturas. Y... Jehudi Menuhin era un europeo de honor, nacido en Nueva York, que escogió ser europeo y sobre todo ciudadano del mundo. y hizo frente a varias pandemias en su vida la pandemia más importante fue la segunda guerra mundial y hizo frente a varias pandemias durante su vida siendo la más importante de estas pandemias la segunda guerra él triunfó en Europa especialmente en el Berlín de los años 20 no volvió a tocar en Berlín desde que Hitler llegó al poder y puso su violín al servicio de la lucha por la democracia y por la libertad durante toda la segunda guerra mundial y hace tres años con Tony celebramos o rehicimos un remake hicimos el concierto famoso en el campo de concentración de Bergen-Benson en donde de Judi de Bergen-Bergen con Benjamin Britten tocaron con los presos del campo y él el campo donde murió Ana Frank y él dijo una frase que me parece que es histórica y que expresa quien era hay que condenar al nazismo no al pueblo y tres años Y digo esto por una razón, esta no es la primera ni la peor pandemia de la historia. Y podemos y debemos salir de ella. En Europa, en el Parlamento Europeo, recordamos a Menuhin en la sala donde se hacen los conciertos, en el Parlamento y las reuniones, y que tiene su nombre, el nombre de la sala, el espacio de Menuhin, en caracteres latinos, hebreos y árabes. En Europa, en el Parlamento Europeo, recordamos a Menuhin en la sala, porque tenemos una sala, una sala, una sala, una sala, una sala que se llama Menuhin en la sala, y su nombre es escrito en características, en letras cristianas, en letras semíticas, y en letras, ambos arabes, los semíticos son ambos arabes y judíos. Claro, en hebreo, gracias. Y digo esto porque estamos celebrando el día de Europa, y esta es la Europa que estamos construyendo. Una segunda idea que yo desarrollé cuando me lo pidió Anabel el año pasado al empezar la pandemia, y es el arte, arte contra el coronavirus, contra el COVID. Mi tesis esencial partía de la reacción que tuvo la ciudadanía frente al coronavirus, frente al COVID. Cuando salía a cantar a los balcones, cuando tocaban instrumentos, cuando no se reflejaba y veía que eso nos hacía también estar en contacto. Mi tesis esencial es basada en la reacción de la gente en el principio de la pandemia, cuando se realizaron que se dejaron las casas y cantaban en las balcones, que se reaccionaron a la situación en las que se realizaron en las que se realizaron en las que se realizaron en las que se realizaron. Pasado un año y estamos en un momento muy especial, espero que sea el comienzo del fin de la pandemia. Gracias sobre todo al esfuerzo de los sanitarios y a la vacunación masiva. Un año ya ha pasado el comienzo de esta pandemia y parece que la situación está mejorando, básicamente gracias al ejemplo de nuestros sistemas sanitarios. en donde yo creo que hemos cometido muchísimos errores. Los gobiernos, evidentemente. Los napolitanos, ya sabes que dicen que piove polco gobierno. Unos amigos en Napoli, les gusta decir que piove polco gobierno. Eso forma parte del sueldo. Es así porque es parte del sueldo. Sí. Y también la ciudadanía. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención poderosamente. Y es que dentro de los errores que hemos cometido, hay una cosa que a mí en España me ha parecido positiva. Y es que no hemos cerrado la cultura. Yo he ido regularmente al teatro, a conciertos. Y no hay un solo caso en donde se pueda hablar de una reproducción o de una erupción de la pandemia porque la gente ha actuado con madurez y con rigor. Controlando la temperatura, respetando los espacios, con aforo limitado. ¿Por qué? Sí. 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 Y eso habla a favor de la madurez no solo de los artistas, sino también de los docentes, y de las niñas y los niños. Porque yo creo que ha habido en general un comportamiento responsable, también estamos viendo algunos casos escandalosos de comportamientos absolutamente acívicos, pero es una minoría. ¿Y cuál es la razón? Que la cultura es necesaria, no solo hay que ponerse vacunas, no solo hay que comer o devolver, la cultura es algo importante y necesario para la humanidad. Y ese es el sentido del trabajo al que nos dedicamos, entre otros, en el Museo y en la Fundación de Núñez. Y hay que defenderlo y continuar con él. Y para no ser muy largo, dos comentarios más, si se me permiten, sobre el Erasmus y sobre el Capacitarte, entendiendo todo el curso. Y dos finales comentarios sobre Capacitarte, creando puentes, y Erasmus+. Yo sobre el Erasmus estuve en el principio de la conspiración del Erasmus. Bueno, el Erasmus lo inventó una señora italiana, una profesora, Sofía Bari. Erasmus fue inventado por un profesor italiano, Sofía Bari. En los años 60, porque fue a Estados Unidos, y no hablaba bien inglés, y no tenía medios, no había ninguna posibilidad. Entonces, los italianos siempre se aprenden. Los italianos son así. Bien, esto, cuando pudimos entrar en la entonces Comunidad Europea, en 1986... ...con un gran presidente, con Jacques Delors, y con un vicepresidente español, Manuel Marín... Esto, lanzamos, empezamos a lanzar el programa Erasmus. Y es un típico invento europeo. Porque no es una competencia europea. Porque casi todos los gobiernos estaban en contra. Porque la mayoría de los gobiernos estaban en contra. Y porque no querían dar fondos. Porque no querían dar fondos. ¿Es verdad o no? ¿No? Es verdad. Bien. Llevamos una batalla, hicimos una batalla muy dura en el Parlamento Europeo, y conseguimos que nos dieran una partida que nosotros... Una partida, una cantidad de dinero, una línea, que nosotros dijimos que era insuficiente. Fue una batalla muy dura en el Parlamento Europeo, y finalmente obtenemos un poco de dinero que consideramos insuficiente. Se agotó a la mitad del mandato. Que fue gastado en la mitad del mandato. Bueno, yo no he visto a ningún líder europeo decir que el Erasmus es un desastre. Ya sabéis que el éxito tiene muchos padres. No he visto un líder europeo que dice que el programa de Erasmus es un desastre. Y como Erasmus dice, el éxito tiene muchos padres. Bien, y yo por eso estoy contentísimo de que hayas informado de que se va a duplicar el francésis. Yo creo que la política agrícola es importante, pero me parece que es mejor ocuparse de las niñas y los niños que de las vacas, y aquí hay muchas. Y un comentario más sobre el capacitarte, que no me lo he estudiado tanto, pero extendiendo puentes... Bueno, los puentes son muy importantes, fíjate. Bueno, oye, al Papa le llaman el pontífice, que es constructor de puentes. Y en estas montañas tenemos puentes romanos, o sea, que funcionan todavía algunos. Bien, yo creo que frente al aislamiento de la pandemia, frente al repliegue, al temor, Nuestro trabajo es tender puentes. Nuestro trabajo es abrirnos a los demás. Es enriquecernos. Y es lo que estamos comprobando el día de hoy, después de estar mucho tiempo aislados. Bueno, yo por eso os agradezco que hayáis venido. Estas son unas montañas, bueno, en un pueblo que se llama Miraflores. Bueno, y os deseo una feliz estancia, buen trabajo y, sobre todo, hay esperanza para el futuro. Bienvenidas y bienvenidos.